Tranquila, tranquila, tranquila Listo Es que es incómodo Y seguimos con garganta, va a abrirle su boca y va a pasar su lengua por favor a la brilla Abra grande su boca y va a pasar su lengua Listo De mi parte sería todo, solo es cuestión de que espera mi compañera que le entregue su copelería Gracias por ver el video